¡Muchas gracias! 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 que esto es amor a primera vista impresionante esto es la lucha libre de la arena coliseo de monterrey mientras tanto arriba del cuadrilétero jacaranda enfrentando a la bandida y ahí en la esquina la estrella mientras aquí abajo bueno pues creo que ya se encontró otro porque creo que el beso ya no le gustó la gente enloquecida en el martes nice arena coliseo de monterrey ya se acabó el año luchístico prácticamente aquí en arena coliseo sin embargo promete grandes cosas el 2014 saludos a toda la gente que nos sintoniza en llaves y candados a otros que están en noches de coliseo recuerde que el próximo año arena coliseo de monterrey tendrá la mejor acción luchística para todos ustedes martes 8 de la noche domingos a las 5 de la tarde la gente la afición metida en el martes nice como siempre muy prendida y algo de lo que muchas veces hemos platicado nacho javier en rg la deportiva en ocasiones sorprendentemente la gente los martes disfruta más la lucha que la de los domingos no está amargada como muchos no bueno es que ya lo hemos discutido muchas veces pero bueno a eso es lo que voy sabes que bueno yo yo no 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 es que cosa digo entro más tarde perdón ha hecho más tarde pero yo comparto lo de robert es cierto nos ha tocado venir como aficionados el martes y la verdad que el ambiente en el domingo no sé qué le pasa a la gente pero la verdad digo la lucha libre está levantando otra vez está tomando fuerza como como lo hemos peleado nosotros muchas de las veces cuando nos han tocado entradas catastróficas y que ahora bueno con este tipo de espectáculos de luchadores locales digo te diviertes yo me divierto los martes y es una buena entrada y ya lo hemos platicado tienen razón pero lo que caemos siempre roberto es que el domingo es la la afición un poco más vieja escuela las la afición más tradicionalista aquí vemos estudiantes gente que viene saliendo del trabajo familias que vienen a pasarla bien porque el ambiente del martes nada eso el ambiente de los martes populares es como dice la raza es ambiente de rebanes otro tipo de ambiente luchístico a lo mejor algunos no comparten el gusto pero si algo es real que un martes en arena coliseo te la pasas muy bien es como los viernes en la arena méxico algo parecido bueno viene ahora orquídea negra en conjunto con la cacaranda que deja caer su humanidad el toque de espaldas todavía lo refuerza por el otro lado tres segundos y se acabó poli estar entre tsunami hacer lo propio no consigue absolutamente nada le dice chica de arabia yo le voy a planchar orquídea negra se lo pone a modo le dije que está cerquita que vaya un poquito más de obra por planchar porque digo mi camisa están ya muy arrugadas en esas posadas y en el tambalea 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 a nuestro cariño podemos evitarlo aquí viene el chica de arabia le dice que a la derecha a la derecha va a volar va a volar chica de arabia una dos tres segundos y finalmente la bandida aquella luchadora que recordamos también enfrentando a la mística que recordamos con la federación internacional de lucha libre campeonato de pareja mixto en rivalidades con humberto garza con dulce poli ahora la toman de los cabellos en este 2013 viene la jacaranda y le da la vuelta completa a la bandida chica de arabia lo toma de nueva cuenta parece que ya se va a finiquitar esta segunda caída se va a emparejar el combate dice que se acabó que ya no hay nada que hacer orquídea negra no la deja la toma de nueva cuenta y pobre chica pobre bandida la agarran y la agarran de la cabellera y deja tú el peinado de 450 pesos se lo están mandando por un tubo mientras están levantando las manos los exóticos y están ganando esta segunda caída aprovechamos y nos vamos una pausa y regresamos esto es multimedios deportes de regreso en la arena coliseo de monterrey las acciones no paran porque aquí los exóticos aprovechan y le dan con todo a poli estar va la orquídea le hice toma la parte que le da la bendición entra la bandida pero va a entrar a la boca del lobo porque está recibiendo candela pura por parte de esta orquídea y hay un par de raquetazos por parte de este luchador ahí está por lo pronto la chica de arabia tomándolo llevándolo hacia la otra esquina el rebote en las cuerdas viene jacaranda y vámonos durísimo también viene la chica de arabia orquídea aprovecha y le da pero tremendo golpe que le hace abandonar el cuadrilátero y la que entraba era tsunami poco hemos visto de tsunami realmente yo recuerdo últimos años bien poquito aproximadamente que era yo tenía común cuando estaba ariana aquí en monterrey yo tenía como unos 15 años estamos hablando de que ya tengo 24 hace nueve años que teníamos lucha libre y femenil aquí en arena coliseo de monterrey los una época de viernes también era viernes que veíamos a la bandida después recuerdo una buena tercia que hizo con polestar y con la chacala y hasta se desapareció en sí la lucha libre en monterrey es más las últimas veces que la vi fue en acámbaro haciendo la lucha extrema también bueno pero todavía después de eso regresó y tuvo su temporada lucha libre femenil donde tiene poco que regresó yo creo que estamos hablando de finales del año pasado y lo que va de este que tiene que está luchando nuevamente cuando quieren repetir el castigo manda la jacaranda no hace que tome más vuelo no una vez más va para atrás ahora sí lo van a mandar hoy se resbaló la jacaranda y ellos este bueno ellas festejan cuidado porque ya vienen con todo esto que son los luchadoras se encuentran los exóticos abajo del cuadrilátero la que mencionábamos una me no le está quitando el brasier no puede ser señor javier sánchez se lo acomoda inmediatamente mientras ahí tsunami le sigue otra vez le levante dice bueno ahí para el atractivo visual del público aunque uno creo que hasta escupió la cerveza ahí está del otro lado hay aquí ya se quitó el cinto está poli dándole con todo orquídea que va y se desmaya pero déjame te digo ya se quedó sin mallas porque se desmayó y ahí y ahí traen ahí traen a la chica de arabia y bueno va con un aficionado le dice puede ser tú conmigo no le dice la bandida ustedes se se quieta ahí la va a estrellar uno en la pasarela y otro en el poste y casi casi es gol gol no fue no se estrelló en el poste no fue casi casi bueno estamos viendo arriba el cuadrilátero como polestar ya se quitó el cinturón y está amenazando a orquídea negra no orquídea negra no quiere que le pegue no no sean así porque se portan hacia orquídea negra ni les hizo nada ya la tiene preparada todo esta que es polestar pide la autorización del público y hasta la bandida más que preparada cuidado prepara no oye no le van a quitar también oye no 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 nada más como suena se escucha el cintarazo por parte polestar ahora el siguiente nada más y nada menos que la jacaranda ya lo tiene preparado oye no los aficionados le ayudan de qué se trata esto roberto bueno la afición se intromete la afición quiere ser partícipe de la lucha y viene con el cintarazo polestar la gente oye toda la expresión de la gente fue gritando toda la gente se quedó con cara de sorpresa porque ese cintarazo vaya que no se le va a olvidar javier en un buen rato va a pasar la navidad dolorido no pero la va a pasar impresionante este hombre bueno este este exótico para no fallarle si está luchador ahí viene tsunami también dándole a la chica de arabia y le dice para todos tengo feliz navidad ahí se queda en el cuadrilátero aprovecha tsunami eso para hacerle hay una palanca lo que pasa es que orquídea está ingresando y va a deshacer el castigo muy seguramente cuando don ramón el pelón está ahí contando dice que no lo que sí pero se queda pensando que no y que sí le dice hoy cómo ves y luego ya se enoja y le dice a ver espérame tantito no sé a ver ok algo algo como que no te entendí ya la cachetada llegó suelta el castigo levanta horquilla de nueva cuenta la toma de los que no bueno esto no no puede ser posible si el peinado de 450 es muy caro porque porque lo toman de las bellas y luego le que cosa hay el toque de espaldas orquídea negra en contra de tsunami apenas iba la segunda palmada cuando ingresa poli estar y le da tremendo nalgada que le está dando se me fue el nombre de cómo se llamaba eso perdón es que mi nominación de chiquito nunca pero bueno le da un manotazo en la salva sea la parte en una zona blanda medio cangrejo que está aplicando poli entra a caranda solo vino le pican los ojos y ya está intentando levantarlo no es el medio cangrejo también ya entrando también la bandida y le dice no de aquí no le pero que le peinas bandida qué cosa a le di un zape nacho eso sí duelen y rompió el castillo inmediatamente ya se puso a llorar porque hacen llorar y hace berrinches no le anden pegando a la jacaranda ella no les hizo nada ya se metió la comadre la chica de arabia a darle un sana sana y ahora sí se quedan de frente nada más y nada menos la jacaranda y la bandida viene con tremendo golpe con el puño cerrado lo tiene ahí esperado le bajan la falda es del otro lado la trompica nuevamente y viene con la cavernaria prepara apunta a la cavernaria qué manera qué manera brutal de doblarle la espalda se rinde no se rinde se rinde no se rinde está esperando la chica de arabia todavía se acomoda y no 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 y le da tremenda bofetada a la bandida vamos a ver en qué culmina esta tercera última y definitiva caída vemos como la chica de arabia le daba tremenda patada al rostro a la bandida y ahora entra tsunami para darle frente comienzan en el toma y daca primero tsunami ahora responde la chica de arabia de nueva cuenta tsunami la de la máscara negra viene con el tercer golpe se hace para un lado prefirió irse con delante brazazo la toma por la parte de la cintura chica de arabia meten aprietos a la bandida que es ahora la que está ingresando por la cintura hoy el reférico oye como si me esté referido la manzanita en serio así le dicen la manzanita y no lo había visto espirón de face o people who don't want to be cool como dijera carlito hay ahí le dio el cinta otra vez la manzanita aprovechada viene poli también se pone atrás y bueno ahí entra bueno este jacaranda solo vino parecía que quería adelante de esta poli no el trenecito se levanta se levanta la falda y poli dice no 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 y vámonos también entra otro vagón entra orquídea 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 dice por donde total ahí van uno atrás de otro y luego lo ve y le dice no bueno creo que la mercancía ya caducó y el otro le hace movimiento medio extraño baila un poco y vámonos el trenecito pero pero cómo están acomodados que un exótico agarró otro exótico al final el problema fue el referí que se quedó ahí en medio viene la cachetada por parte de orquídea negra y cada quien agarra su pareja de escandado al cuello ahora sí preparan el guía es orquídea negra one two three chocan todos y caen hoy no se cayó no no se cayeron no es que esos dos tuvieron un poquito más de fuerza de nueva cuenta se queda orquídea negra junto con la jacaranda comienzan los reclamos uno le dice que se tiene el otro dice que no le está enseñando las pompas ahí la jacaranda orquídea negra piquete de ojos que le hace y todos hacia atrás dice que sí dice que no se cayó se acabó la estrella una dos palmadas solamente alcanzan a levantarse todos cuando venía el último conteo en medio del cuadrilátero orquídea negra está también la chica de arabia este le está conectando las patadas hacia el pecho de tsunami amenaza acumular prepara punto a el tornillo por encima de la tercera cuerda la bandida va subiendo primera segunda tercera cuerda la plancha de la bandida la jacaranda no nacho la jacaranda que no huele va a retumbar la coliseo la gente incita que la jacaranda huele la gente se extiende y está pidiendo el vuelo de la jacaranda está preparando le quitan la peluca el reverie manzanita mejor se sale cuidado cuidado se quitaron todos roberto y tremendo golpe que se lleva en la en la lona que estaba en la parte de abajo del cuadrilátero viene ya polestar por arriba se lo lleva con la rana este que es orquídea negra 12 nada más dos segundos alcanza a romper orquídea negra cuidado viene con el antebrazo lo conecta fuerte polestar una vez más repite la dosis pero orquídea negra no cae y por le dice este es el bueno vamos a ver la espera aquí negra la amarra cuidado cuidado se da la vuelta qué manera de caer por parte por estar tres palmadas cuidado cuidado porque cayó de una manera muy aparatosa polestar los ganadores las ganadoras los luchadores exóticos vámonos rápido a la repetición cuando estamos viendo ya lo que era las proyecciones primero el tornillo impresionante por parte de este que es chica de arabia posteriormente la plancha de la bandida qué manera de hacer esta plancha y después cuando venía la jacaranda cómo se quitan todos la verdad que malvados y la resolución de esta batalla el amarre por parte de este que es nada más y nada menos que orquídea negra y la manera en la que cae polestar es por eso que se lastima un poco sale ahí un poco ayudado por sus compañeros pero roberto culmina esta lucha y volvemos